No pasa nada, no pasa nada, está bien, está bien, ya, no te pongas nervioso, sí, hola, está bien mi ojo, André, ven a hablarle hermanito, hola mi amor, mis ojos, hola Rubén, hola, hola, you guys, he's laughing and smiling, ¿qué mi amor? ¿qué está buscando tu hermanito André? no agarres para dar los cabellos por sí, no agarres para dar los cabellos por sí, no agarres para dar los cabellos.